Buenas noches. Bueno, Roque, gracias a vos por la invitación. La otra semana habíamos hablado también, pero es importante ir resaltando cada semana todos los trabajos. Te decía, bueno, nosotros estamos viendo el trabajo que ya ha comenzado esta semana sobre la avenida Ide, que yo pensaba que era red de gas, pero no es así. Claro, sí. Muchos de los vecinos de máquina piensan que es la obra de gas, porque justamente va por ese mismo margen. Pero esto que se está trabajando es obra de cloacas, que está dentro del proyecto de Habitat, que es parte de la cloaca del barrio sur. Por eso que solamente se está trabajando sobre el margen oeste, es lo que comprende el sector sur dentro del proyecto de Habitat. Y eso es cloaca, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que refiere respectivamente a lo de cloaca, ya más o menos tenemos un avance ya muy considerable sobre la obra en ese sector del barrio sur. Ya debemos estar en un 80% de la segunda etapa. Y en total de la infraestructura cloaca en el barrio, ya debemos estar en un 90% aproximadamente de la ejecución total del barrio sur de lo que refiere a cloaca. Ahí en la avenida Ide, va por la... es decir, la cloaca no va a ir por la calle, sino que va a ir por el costado de la vereda, donde se está trabajando actualmente. Exactamente. La cloaca en más de una calle, digamos, que son pavimentadas, termina siendo por los márgenes de la vereda, como fue en su momento. La obra, cuando se realizó sobre la avenida Ricardo Rizzati, la obra fue por vereda. O sea, esta obra va a ser de similares características. La cañería va instalada sobre la vereda en vez de por el centro de la calle. Así que la proyección de esa obra sí es hacer de punta a punta la avenida Carlos S. Ide. Y bueno, como recién te resaltaba, está por dentro del proyecto de lo que es Hábitat. Conjuntamente con el otro equipo de trabajo que están haciendo barrio adentro, por así decirlo. Están trabajando sobre la avenida y el resto del equipo está trabajando sobre la parte interior del barrio sur. Teniendo en cuenta que me hablabas recién del barrio sur, todavía no hay posibilidad de acceder a las cloacas. Se está trabajando, todavía no hay un aval como para que comiencen a ejecutarse, digamos, a conectarse los vecinos. Exactamente. Eso está muy buena la pregunta, vale la aclaración. Todo lo que refiere al barrio sur, si bien, como te digo, está ya prácticamente un 90% ejecutado la infraestructura. Pero desde la calle Dopaso hacia el sur, si bien están instaladas las cañerías y terminada la obra, todavía no disponen de servicio. ¿Por qué? Porque nos está faltando el troncal principal sobre calle Mistral, que está faltando unas 4 cuadras, y la estación de bombeo que conecta al resto de la cloaca. Por lo tanto, hasta que no se termine esa obra también, no va a haber servicio en todo el resto de la ejecución de la obra que se ha hecho, en el barrio sur. Juan Pablo, te tengo que preguntar sobre el tema. ¿Puede ser que en algún sector se hayan conectado clandestinamente, que ustedes tengan conocimiento y que haya perjudicado el trabajo que estaba realizándose? Sí, en realidad nosotros tenemos conocimiento de que si se conectan, no tenemos conocimiento de quién particularmente. Claro, claro. Sí, sí, eso lo sabemos, porque obviamente cuando nosotros venimos trabajando y cuando conectamos, primero se van instalando las cámaras que están en el cruce de la calle, después se instala la cañería central, y bueno, cuando descubrimos la cañería central, perdón, la cámara para conectar el caño, nos encontramos que hay líquidos cloacales ya vertiendo sobre la cañería, la cual no está habilitada. O sea, por eso también es importante decirle a estos vecinos que no hay servicio todavía en ese sector del barrio sur, por lo cual todavía van a tener que esperar hasta noviembre, diciembre de este año, que es más o menos lo que tiene proyectado la empresa Marinelli, quien está ejecutando la otra obra, termine la obra y podamos dar servicio en lo que resta del barrio sur. Así que, momentáneamente, un poquito de paciencia a los vecinos del barrio sur, hasta tanto se terminen las dos obras. De conocerse quién hace esto clandestinamente es pasilo de multa, seguramente, alguna sanción debe haber. Sí, de todas maneras, hay una zona gris, digamos, hoy por hoy, porque hoy por hoy está en obra, y una vez que nosotros terminamos la obra, tenemos que transferirlo a la cooperativa, quien es la prestataria del servicio, y son ellos los que se encargarán en el futuro de dar servicio, y justamente de multar a las personas que están en conexión, de forma clandestina. Juan Pablo, todavía red domiciliaria, bueno, sé que hay ya pequeños movimientos, estamos hablando de la red de gas. Bueno, con el tema de la red de gas, estamos teniendo muchas novedades, porque ya estamos con la obra eminente de ejecución, ya la empresa está permanentemente acá en la localidad, ya el día lunes llegaron los materiales, el día de ayer, llegaron los materiales, están acopiados en el campamento de vialidad, lo cual hoy tenemos acceso de uso de ese predio. Ya están todas las cañerías, ya llegaron, como lo repetí, el día de ayer, y la obra se estaría empezando la semana entrante, la próxima semana ya empezarían a hacer los trabajos previos, de marcación, de estudios previos, y bueno, la obra, como para que la gente se dé una idea, es muy similar, es prácticamente de las mismas características de lo que se está haciendo de cloaca. Es un zanjeo exactamente igual, donde un zanjeo de una profundidad de unos 60 o 80 centímetros de profundidad, y bueno, nada más que en vez de ir a los 3 metros de leña municipal, va a los 2 metros de leña municipal, por lo cual hay mucho más demolición de vereda que esta obra que se está viendo de cloaca. Lo que sí es muy importante resaltar, que bueno, estamos haciendo comunicados desde el municipio, de forma personal y escrita, que bueno, estamos solicitando a los vecinos, por donde van a pasar la red, que dejen instalado su gabinete de gas. Eso es muy importante, porque el momento que va a pasar la obra al frente de cada una de las viviendas, si no está puesto el gabinete, la empresa no está habilitada a dejarles el servicio, que se llama, que es el pedacito de caño que queda puesto sobre la línea municipal de cada propiedad. Y si no está puesto, hay que hacerlo a posterior, y bueno, eso va a tener un, va a haber que hacerlo ante COGAS, que es la empresa prestataria el servicio, y va a tener un costo extra, porque hay que cortar, fusionar, pinchar el caño, bueno, tiene otros costos, que si uno lo deja hecho ahora, está incluido dentro del costo de la obra. Hay un tema importante que vale la pena resaltar, que también lo hicimos la otra semana, que es el control de obra que se está llevando a cabo en la localidad. Es decir, la gente va tomando conciencia de esto, ¿le cuesta todavía o faltaría más difusión? Sí, en realidad, justamente todas esas partes, digamos, o sea, como que a la gente por ahí le cuesta un poco ese tema, porque bueno, son cosas que esta localidad está creciendo, cada día nos vamos pareciendo más a una ciudad, más que a un pueblo, nos quedan las costumbres del pueblo, pero ya tenemos muchas características de ciudad, y bueno, el municipio ha crecido muy mucho, no solo en infraestructura, sino que administrativamente también se ha adelantado muy mucho, y bueno, hoy estamos trabajando en todo lo que es la registración de proyectos, de planos, ya sea de obra nueva o de ampliaciones muchas veces de las casas, o sea, una ampliación es una cochera, le agregamos el living, le agregamos una pieza a la casa, bueno, todas estas cuestiones hay que registrarlas en el municipio, porque hay que tener un permiso y se paga un canon en el municipio, tanto por la construcción, y luego quedan sentados los metros reales que esa casa va a tener al finalizar la obra. Bueno, todas estas cuestiones, para aquella gente que esté con esos planes, desconstruir o próximamente hacer algo, tendría que llegarse al municipio, asesorarse respecto a este tema, y puede hacerlo mediante la municipalidad, o puede asesorarse con un profesional, llámese un arquitecto, o puede ser un maestro mayor de obra también, tiene que ser, únicamente tiene que ser colegiado, porque los planos tienen que entrar colegiados a la municipalidad. Bueno, todos estos temas, obviamente que traen un cambio de paradigma, lo que se viene haciendo en máquinas, porque la gente está acostumbrada a construir sin planos, de forma más común, por así decirlo, pero bueno, hoy por hoy lo que estamos apuntando es a que la gente presente de forma correcta, el expediente que quede asentado en un municipio, qué es lo que se hace, y que haya un profesional interviniendo, y bueno, le dé a la municipalidad cientas garantías que lo que se está haciendo, se está haciendo de forma correcta. Esto, bueno, esto seguramente ustedes van por todos lados, ¿es posible que se pueda hacer alguna ordenanza al respecto? ¿Se va a tratar algo así o no? Sí, nosotros ya tenemos una ordenanza al respecto, que es la ordenanza del código de urbanización, que marca los sectores dentro de la localidad, si son comerciales, residenciales, industriales, y van brindando distintos valores, digamos, o sea, uno dentro de su terreno no puede hacer lo que tenga ganas en todo sentido, digamos, hay restricciones con respecto al espacio verde y a la altura que tiene que edificar y qué tipo de actividad económica para cada sector, por eso es que hay residenciales, comerciales e industriales, para empezar a tener una ciudad más ordenada, o sea, porque normalmente hay que tratar de sectorizar por un lado lo que es vivienda, de lo que es industria y lo que es comercio. Esto lleva a una planificación, y si no se hace por medio de... y los frutos de esto se van a ver a largo plazo, o sea, la gente no lo va a ver rápidamente esto, pero bueno, en algún momento hay que empezar para ver los frutos de acá a 10 años, 15 años. Y el tema que estamos empezando muy fuertemente es con el tema de inspección a obras, por lo cual estamos presentando en el día y la fecha, bueno, se ingresó al secretario del consejo un proyecto de ordenanza, donde es más específico el trabajo que va a realizar el inspector de obras, porque vamos a tener un profesional interviniendo en cada una de las obras privadas, haciendo control sobre lo que se está construyendo. O sea, el municipio va a salir a la calle a inspeccionar todas las obras nuevas, que estén en reglamentación, que tengan su permiso de obra, sus expedientes en forma en el municipio, y si no, bueno, será en primera instancia notificado a quien presente regularizar, y a futuro, bueno, este proyecto que se presenta como ordenanza, va a contemplar el procedimiento de actas y hasta multas, si no llega a regularizarse la situación. Juanpi, por último, nosotros andamos todo el día en la calle, vamos viendo, bueno, distintas actividades que se llevan a cabo y somos conscientes, y por eso informamos a la gente de que si va por una arteria y está cortada es porque se está trabajando con asfalto, con un cuneta o cloacas, como en este caso, y uno tiene que girar por un lado o para el otro. Pero hay un detalle por la calle Francisco Torres, donde todo el agua que se va, que es el desnapado que se está haciendo, digamos, va por Francisco Torres, y cuando ya lo que es J.P. Sendoya, hasta el final, el agua no termina de caer. O quedó alto aquello, o falta alguna obra todavía que permita correr el agua, porque sabemos y hemos visto que hay ladrillos, que hay escombra y que eso a veces perjudica un poco de esto de lo que estabas hablando. Pero, del sector norte, digamos así, por la calle Francisco Torres, cuando llueve, uno que ve para allá, en vez de ir por la calle, porque hay barro, se va por el asfalto. Pero el problema es que después no se puede cruzar hacia adentro del barrio, porque si va a pie, se tiene que meter al agua. Claro, tiene que ir a la laguna en contra del cordón. Sí, mira, todavía dentro de lo que es el proyecto de hábitat falta una obra complementaria, que es justamente la calle Pueyrredón. Está contemplado un proyecto que falta una obra de desagüe. Es dos cuadras de media calzada y los últimos 100 metros antes de la embocadura del canal contra la vía es realmente un canal normalizado, digamos, con piso y paredes. Esa obra nos está faltando, que está dentro del proyecto de hábitat y que es el remate del proyecto de los desagües de la calle Francisco Torres. De todas maneras, más de una vez sí pasa justamente lo que vos me planteás. Muchas veces se embanca la tierra en las cunetas y eso hace que retenga el agua hacia atrás y se genere por ahí una laguna ancha del cordón hacia el centro de la calle. Pero bueno, eso también tiene que ver un poquito también con el mantenimiento que hay que ir dándole continuamente a las calles. Y justamente más de una vez es tierra de los guadales que se viene de la calle y más de una vez está dado por escombros, arena de las obras de particulares. Por eso justamente todo este nuevo enfoque que estamos dando del control de la obra privada apunta también un poco a este sector. Ya hace unas semanas atrás también se presentó una ordenanza respecto a la utilización de bolquetes para sacar los escombros, lo cual ya fue aprobado. Y bueno, lo que falta es reglamentarlo en el sector donde se va a utilizar. Y obviamente que donde se va a hacer hincapié es sobre las calles pavimentadas, calles que tienen cordón cuneta, que son justamente las calles principales por donde debe escurrir el agua y bueno, para que haya la menor cantidad de problemas en el escurrimiento del agua. Juan Pablo, como siempre, muchas gracias por venir. La próxima semana, si Dios quiere, o quizás antes, Dios dirá, la información lo dirá, hablaremos sobre la escuela Proa, que ya sabemos que es una realidad, que es un hecho, así que no tengo más tiempo, lo dejamos para la próxima. Bueno, Rocky, te agradezco la invitación y bueno, poder brindar este espacio para comunicarle a la gente las cosas que se están haciendo en el municipio. Muy bien, hacemos la pausa y ya venimos.